Bueno, te dice, una empresa consultora quiere estudiar algunos aspectos de la vida laboral de los trabajadores de una ciudad. Para ello, selecciona una muestra de 500 trabajadores. Claro, no lo va a coger a todos, porque es un infierno. Coge a 500. De los que 118 afirman residir en otra ciudad. O sea, que la probabilidad de que vivan en otra ciudad es 118 de 500. ¿Vale? ¿Esto cuánto da? 0,236. Entonces, la probabilidad de los otros, de que no residan... ¿Tú has dado esto alguna vez? ¿Tú has dado esto alguna vez? A ver si te suena. Bueno, también hay que poner 1 menos p, que te hace falta. Hay gente que lo llama Q. 0,764. Y te dice... Con un nivel de confianza del 93%, yo en cuanto me dan esto, yo me vuelvo loco y ya calculo Z de alfa partido 2, porque me va a hacer falta. Entonces, el 93% sería 0,93. Le resto 1. 0,07. Lo divido entre 2. 0,035. Y lo vuelvo a restar 1. 1 menos 0,035. 0,965. Y eso lo busco en la tabla. 0,0. Más o menos es 1,81. Más o menos. Yo calculo y ya, es que me va a hacer falta, para que voy a esperar más. Y ahora te dice, calcule un intervalo de confianza para la proporción de trabajadores que residen fuera. Ahora, vamos a ver. El intervalo de confianza de la proporción es... La proporción menos Z de alfa partido 2 por raíz de P por Q partido N. Y ya está. Aquí el error sería, pues esto, Z de alfa partido 2, raíz de P por Q partido N. Tenía que darle muchas vueltas. Pues nada. Es que, y ahora en el apartado ven, me preguntan, calcule el error cometido en el apartado anterior. Y yo, el error es esto. Siempre lo mismo. Con media, con proporción. Da igual. Entonces el error es... Esto sería, 1,81 por raíz de 0,236 por 0,764 partido 500. Es importante decir los números bien. 500. Ayer me preguntó UNED, que en cómo metía yo esto en la calculadora. Por favor, ¿eh? Un respeto. Vamos a ver. Yo hago esto. Yo hago. Vamos a ponerlo todo seguido. 1,61 por raíz. Abro paréntesis. 0,236 por 0,764 partido 500 del tirón. Y esto me da... Lo he hecho sin mirar, ¿eh? Entonces, ese es el error y el intervalo sería 0,236 menos 0,03437 y 0,236 más 0,03437. Y esto es... Y esto es... 0,20163... Que me he equivocado. 0,27037. Que es mucho, ¿no? Bueno, es lo que hay. ¿Vale? Lo que da, lo que da. Entonces, yo puedo afirmar con un 93% de seguridad que la proporción de gente que viene fuera de la ciudad es esa. Porque te lo dan. Te dicen que de 500 trabajadores, 118 viven en otra ciudad. ¿Vale? Bueno, vamos... Bien. Gracias.